bien qué tal gente en este vídeo les quiero enseñar cómo instalar o cómo conectar este tipo de portalámparas como verán tenemos un corte por así decirlo una unión que esto se separa de la siguiente manera giramos el sentido contrario a las agujas del reloj como abriendo una gaseosa por así decirlo a la izquierda todo para que la giramos para allá no giren para aquel lado porque por ahí va a ser tope y se quiebra y son muy muy rígidos este tipo de plástico bien todavía no vamos a poder sacar llevamos de todo lo que sea nuestro porta alambra adentro pero no vamos a poder sacar acá tenemos otra rosca más como verán hay que sostenerlo acá y llegar también de la misma forma hacia la izquierda todo aquel lado así y ahí sale y nos encontramos con el portalámpar bien como verán acá tenemos este lado de la conexión que sería el neutro y el centro en este caso sería el centro que sería el donde apoya el el culote del foco la fase o el retorno que sería que sería esto siempre acuerde de colocar el neutro en este o sea que el neutro que de este lado que sería esta conexión y la fase sería esta fase con retorno en este caso en esta conexión que sería lo que es el culote del foco bien lo que primero tenemos que hacer es cuando vamos a instalar un foco pongamos que ya tenemos los dos cables para instalar acuérdese siempre agarrar la última parte que sería esta y hacerlo pasar al cable por adentro una clase no pasar de ahí peleamos los cables lo cierto porque supongamos nosotros que hacemos conectamos todo acá y cuando tengamos conectado este no vamos a poner no se puede poner este o sea yo le estoy hablando en el caso de que obviamente yo acá tengo el pedazo del cable pero supongamos que ya en mi instalación acaso tengamos los dos chicos que como para conectar el portalámparas obviamente vamos a tener que volver a desconectar todo y hacerlo hacerlo pasar por acá y en este caso yo tengo operado los cables de esta manera pero lo que hago es hacerlo paso por acá y me va a quedar de esta manera cierto bien como le dije anteriormente vamos a tener en cuenta siempre lo que es el costado del foco que sería la rosca que eso lo vamos a usar de neutro esto va a ser el neutro acá tenemos un tornillito lo único que tenemos que hacer es aflojarlo un poquito y que queda abierto ahí como para que entre el cable bien lo que voy a hacer ahora es conectar como le dije anteriormente el cable siempre lo que hago es obviamente hago más trabajo pero queda más prolijo es ponerlo así ahí y que queda así y después lo que hacemos es esto esto y esto perdón perdón me moví la cámara bien por ahí lo que podemos hacer es apretarlo un poquito con la pinza acá y nada más y después agarramos el destornillador y lo apretamos ahí bien siempre teniendo en cuenta de que sea el neutro bien cierto bien ahora vamos a lo que es el retorno a la fase que sería el centro del de la conexión donde apoyaría lo que es el culote del foco bien hacemos lo mismo aflojamos un poquito acá ahí aflojamos aflojamos y ahí está y de la misma manera ponemos ahí y le giramos un poquito hasta que se enrosque y quede bien tensado como le dije anteriormente podemos usar un toque de la pinza de punta y apretarlo un poquito más de esta manera no queda ahí no es cierto agarramos el destornillador y lo apretamos bien ahí no queda en este caso la fase y el neutro bien un detalle a tener en cuenta como verán esta parte está muy junta con esta partecita acá como verán está muy 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 cerca obviamente no se va a tocar pero acá que le doy un consejito por ahí tenemos esta partecita fíjese de lo que hago siempre es apretarla con la pinza de punta fíjese que bueno yo le voy a mostrar voy a apretar esto un poquito y lo llevo para acá fíjese como quedó esta partecita que quedó más perdida por así decirlo más hundido que esta a ver a ver si se puede ver a ver a ver ahí esta partecita que yo quedo más a un día que esta que está más más cerquita del tornillito ¿saben por qué le digo esto? porque por ahí si nosotros damos vuelta tenemos tornillo ¿no es cierto? supongamos que el tornillo del medio esté flojo ¿no es cierto? fíjese que al estar flojo fíjese como se mueve esto miren miren como como puede chocar tranquilamente esto ¿qué va a pasar? supongamos que nosotros tenemos flojo esto y ponemos un foco ustedes dirán o sea ponemos un foco ¿no es cierto? al poner un foco obviamente cuando vamos yendo va yendo va girando el mismo giro puede hacer que esto se mueva se mueva se mueva se mueva y llega al topo acá ¿no es cierto? y cuando le damos el ok o el encendido a la llave ve una explosión que le quema todo el portalámpara por eso siempre le digo yo que tengan cuidado con ese tema y fin que se bien que esté apretado el del medio el del medio nada más el del costado también obviamente si le pueden apretar un toque va mejor pero el más importante el del medio porque el del medio va a ser el que se va a mover y va a ser cagar y por ese motivo lo que hago yo aprieto un toquecito más acá y de este lado lo mismo aprieto un poquitito más acá y este como que se cede un poquito y queda más más abierta la boca a ver ahí ahí fíjense que queda una U bastante grande como para si se mueve este no alcance a tocar a la chapita del costado fíjense que este ya tiene es más chiquita que esta que es la grande que queda más bien tenemos conectado y lo único que resta es arrimar lo que sería la parte de abajo del portalámparas y como verán acá tenemos unos encastres unas pancitas que coincide esta coincide con esta y esta coincide con esta que son para estas ranuras como verán este tipo de ranuras ponemos acá y hacemos coincidir ahí ¿cierto? y ahí lo ponemos para abajo estira un toque el chico del cable y sostenemos y ahí ponemos lo que es la parte del medio faltamos un toquecito se va a mover pero ya no va a salir de su de su órbita por así decirlo de su lugar y lo que resta es poner la parte de adelante y tirarlo y ahí tenemos nuestro portalámpara armado bien gente hasta aquí llegó el video si le gustó el mismo los invito a que le den me gusta o compartan y si le pueden suscribir mejor así me ayudarán a subir más contenido de este tipo listo gente y hasta el próximo video